hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con el mundo del deporte motor mundial y bueno conocemos el mundo del automovilismo rinde tributo a adrián campos y lo hicieron grandes figuras destacadas de él del deporte motor no solamente de españa sino que también de todo el mundo estos han sido el asturiano fernando alonso bicampeón mundial de fórmula 1 el madrileño carlos saint júnior la fórmula 1 la fía y también el catalán margené y fueron muestras de cariño provenientes de todas partes del mundo y recordemos que recordemos que adrián campos falleció este este jueves 28 de este jueves 28 de enero de 2021 a causa de un ataque cardíaco y bueno que fue precisamente a la edad de 60 años y sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos el fallecimiento de manera repentina de adrián campos dejó completamente consternado al mundo del automovilismo con toda una vida dedicada al deporte motor mundial de competición y compres y con presencia en multitud de series de automovilismo las muestras de cariños fueron fueron contantes siendo centenares de pilotos así como muy distintas estructuras de la competición importante estamento incluyendo la fía y la misma fórmula 1 quienes recordaron con cariño a este empresario español bueno bueno acá podemos ver estos tweets bueno ahí podemos ver a a fernando acá podemos ver acá podemos ver lo junto a fernando alonso de cuando recién empezó en la fórmula 1 acá podemos ver a antonio garcía que bueno ahí podemos verlo con antonio garcía otro piloto español que bueno fue si no me equivoco fue piloto de pruebas de de piloto de pruebas de 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 cómo se le fue piloto de pruebas de minardi también y bueno vamos a la siguiente imagen y acá podemos verlo con bueno acá recordemos que además fue piloto de fórmula 1 corrió para el equipo minardi entre los años 1987 y 1988 también aquí bueno y acá podemos verlo este es caldo saint june este es un tweet de caldo saint jr y y además y además y aquí dice un mensaje y acá jr dice un posteo que dice día muy triste por el fallecimiento de adrian campos sin duda un referente de nuestro deporte en españa y a nivel internacional de mi más sincero pésame a toda su familia y amigos descanse en paz adrián bueno y acá podemos ver bueno vamos y aquí bueno acá tiene un acá se puede ver un un tuit de roberto meri que también fue piloto fórmula 1 que dice así me levanto con una muy triste noticia nos ha dejado una gran persona adrián car campos muchas gracias por ayudarme y apoyar tanto al automovilismo español un fuerte abrazo para la familia campos racing en estos momentos tan duro descanse en paz y este es de dani yuncadela que corre la dtm y aquí bueno también dice algo muy triste bueno alex palou que como sabemos es piloto de la indicar series también dice lo mismo andy sousec bueno también dice también dice antonio garcía también margené que también corrió en la fórmula 1 y este de la de la real federación española de automovilismo también un mensaje para él y campo racing equipo que fundó precisamente y ahí y ahí hay un comunican la la noticia de su presidente y fundador y bueno y ahí carlos sainz senior que como sabemos ganó tres veces el rally dakar y dos veces el rally mundial también dice un también dice lo mismo y bueno el equipo as partid de moto gp también haciendo un homenaje laia sanz que corre para que también corrió para el dakar que también está corriendo para el dakar quiero decir al camel systems que bueno también es otro equipo y otro equipo que estuvo con vinculado a adrián campos lucas di grassi antiguo pil ex campeón de la fórmula e y también ex piloto fórmula 1 también dice lo mismo la fia también la la fia también hizo un posteo con respecto a esto bueno la la fórmula 1 también a través de su nuevo cío a través de su nuevo cío stefano dominicali y bueno acá podemos ver de la fórmula 2 también de la fórmula e también bueno de parte de de alejandro aga que es el presidente de la fórmula e jat eiken piloto británico que que estuvo en la fórmula 1 que estuvo en un gran premio fórmula 1 el año pasado campo racing como ver ahí a molu red sol la academia red sol precisamente teo martín motorsport también también haciendo un homenaje adrián campos así como así como también williams mp motor motor motorsport también la escudería alfa tauri también bueno recordemos que la escudería alfa tauri también era minardi antes que después fue toro rosso marta garcía también hace un homenaje david vidales racing la el ex equipo minardi también hace un homenaje y bueno eso era todo y con esto me despido adiós que me fuera chavo marta garcía